Con un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó Por eso es lindo ese suelo, el suelo donde nací yo Saludos a todos los nicas viviendo en Zaragoza, España Y los exiliados en Zaragoza, España Y invitándolos para este próximo domingo A nada más y nada menos que a la gran marcha Que invitan los autoconvocados viviendo en Zaragoza, España Vos podés ser parte de esta resistencia Y seguir exigiendo justicia y democracia para nuestro pueblo nicaragüense Así que ya sabés, estás cordialmente invitado para este próximo domingo Te invitan los nicas viviendo en Zaragoza, España No te lo podés perder Así que vos es parte de nuestra resistencia Y sigamos exigiendo justicia y democracia para el pueblo de Nicaragua